Hola, ¿qué tal? Soy Sejo Cortés, él es Coto Arevalo, y les traemos esta canción poema, mi mejor versión. Mi mejor versión vive en la infancia, jugando sin preocupación, libre de toda arrogancia. Sonriendo escucha esta canción, mi mejor versión no se financió, le importa poco la inflación. A veces llora, a veces mamá, y en silencio sueña sin pudor. Ese niño terco, descachalandrado, vive olvidado en este cuerpo. Ese niño genio, disparatado, vive olvidado en este cuerpo. Esta versión, con la que rueda el tiempo, es mi extravío inesperado, la mustia gloria del consuelo. Esta mirada, afilada y reclusa, o diversa sin firmamento, es toda generación embestida por la cicatriz del olvido. Poco a poco, tan asidua, tan errada en tus convicciones, llegaste a mí para envolver las brumas de mis sueños, para destejernos a la luz del purgatorio, en las ramas del mañana que tu pecho remese ya, sin hojas. Porque con esta versión, de marzo en los labios, estiramos el amor que ya no alcanzaban las cuerdas más distantes, y me dejaste sembrado en el carácter del horizonte, en su sentido de utopía, abrazado como un murmullo hacia lo inalcanzable, hacia la partida, hacia la desolación. Esta versión, de reverdecer el invierno en la falda de nuestra era, este atado de dudas, este manojo de silencios, este tablero de alfiles convertidos en latidos, son los sacudones de tu fuerza natural, de tu empapada convicción de sentirte tranquila en el pulso de la tormenta. Mis manos como la barra, sus grietas mirando hacia el futuro, en el que se encuentra extraviada mi mejor versión. Ese niño terco, descachalandrado, vive olvidado en este cuerpo. Ese niño genio, disparatado, vive olvidado en este cuerpo. Ese niño genio, disparatado, vive olvidado en este cuerpo.